Amé tu amor Amé tu amor Sabes que así te quiero Voy a Envolver A tenerte a mi lado es lo que sueño Ay mi amor Solo quiero sentir tus besos Tu cariño y tu regreso Yo me vuelvo loca, loca sin tu amor Y ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Sin tus caras de cristal mi corazón Ay, ay, ay Quiero tu boca, baby Ay, ay, ay Me vuelvo loca, mami Ay, ay, ay Cuando me despierto Toda la noche Como te extraño Quiero que hay Gustame tu amor Con tu devoción Macedo Y ya no paro aquí De la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me mires, me tocas, te encanta hacerme así Bajando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, 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 Barcelona Ven conmigo en Barcelona Para, paraíso de aventuras Con mi alma prisionera Para, 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 Barcelona Ven conmigo en Barcelona Para, para, paraíso de aventuras Con mi alma prisionera Cerca y nacente Mis ojos están en ti Moviéndome lento Me buscas ardiente a tus labios Esperándome aquí Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente lo sabe, ya sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe La gente lo sabe La gente lo sabe Para, 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 Barcelona Ven conmigo en Barcelona Para, 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 contra, de aventuras Con mi alma prisionera Para, 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 galera Ven conmigo en Barcelona Para un paraíso de aventura Por mi alma prisionera